Daina Barrantes, Sofía Quesada y Nadia Granados son parte de la selección de Costa Rica de Vólibol Sub-17 que a partir del próximo 27 de mayo enfrentarán la Copa Panamericana en Guatemala. Estas tres generaleñas son parte de un grupo de 12 seleccionadas. Es una experiencia muy bonita, cada experiencia es diferente, cada vez que uno va es diferente, hay que ver cómo nos va esta vez. Y yo ahorita tengo mucha emoción, muchos nervios, sentimientos encontrados, pero la verdad hay que estar tranquilas y a esperar cómo nos va a ir. La verdad es que es muy emocionante la experiencia y todo, en mi caso es la primera vez, entonces es mucha emoción y mucha, no sé, muy bonito sentimiento. De jugar vólibol llevo aproximadamente como desde los seis años, seis, siete años, soy muy chiquitita, llevo como nueve años de jugar vólibol. En la sele, en mi caso, solo he salido el año pasado y ya esta es mi segunda vez que voy a salir del país con la selección. Estar en una selección de Costa Rica es todo un compromiso y también representa mucho esfuerzo y sacrificio. Ahora nosotras nos llamaban dos veces por semana a ir a entrenar, entonces teníamos que ir dos veces por semana a San José, irnos de aquí muy temprano, llegar muy tarde, a altas horas de la noche. Y más que todo estar yendo al gimnasio aquí, con los entrenamientos aquí, con el mismo club y yendo a cumplir allá a San José, entonces todo va de la mano, también va con el estudio y todo, pero hoy es la verdad nada más es de organización. He ido a entrenamientos, me empezó a llamar la atención, entonces ya empecé a seguir entrenando más seguido con las categorías que me iban llamando y también un poco con el gimnasio y ahora con la sele. Muy positiva la verdad, eso tiene que ver mucho con lo psicológico y con lo físico, ya no con los entrenamientos de aquí, con la cartonal y en San José que tenemos que pasar viajando la semana. La Copa Panamericana de Volleyball Sub-17 se disputará en Guatemala del 27 de mayo al 1 de junio y Costa Rica está en el Grupo B junto con las anfitrionas Puerto Rico y Venezuela.